Mañana se juega Olimpia contra Maratón. Por la Liga Nacional, muy temprano, pues la UEFA Champions League con esos partidazos entre Real Madrid y Manchester City, también el Arsenal contra el Bayern, y en horas de la noche, o en horas de la tarde, a las 3, va a ser este compromiso. Olimpia está en San Pedro Sula para enfrentar ese compromiso reprogramado. El clásico entre Maratón-Olimpia, mañana, mañana en el Janken Rosenthal a las 3.30 de la tarde. Ahí están los precios ya, Omar. Bueno, correcto, el clásico nacional, miércoles 17 de abril, 3.30, Estadio Yankel de San Pedro Sula, Sol, 150 lempiras, SIA, 400 lempiras, niños menores de... 10 años. 10 años. Y tercera edad. Y tercera edad se van dejan. Sí, pagan ahí mitad de precio nomás. Mitad de precio. Pagan el 50% en ambas localidades. Así que mañana este gran compromiso será importante para ver qué es lo que va a pasar después del Olimpia, después de haber perdido contra los otros de Olancho. Que es lo que va a presentar mañana Pedro Troglio, que por cierto ya lo estaremos escuchando. No sé a qué se refiere Pedro Troglio, pero todavía sigue ahí Pedro Troglio con su disyuntiva, con sus quejas, después de haber perdido contra el Olancho FC. Antes queremos decirles que también ya está nombrado el árbitro, ya la Comisión Nacional de Arbitraje ha sacado el nombre del señor Nelson Salgado, que será el que va a dirigir este partido. Bueno, habría que ver aquí entonces cómo se comporta esta terna arbitral, porque la verdad que se vienen quejando los equipos del mal arbitraje. Y aquí está el nombramiento para el partido maratón contra el Club Deportivo Olimpia. Nelson Salgado de Tegucigalpa, Cristian Ramírez de Tegucigalpa, Gerson Orellana, Puerto Cortés y Raúl Castro de San Pedro Sula. La pregunta es por qué ponen árbitros de Tegucigalpa. Sí, sí, exactamente. En un partido donde está metido un equipo de Tegucigalpa, ¿cómo es posible? ¿Por qué no buscar un árbitro de la Seiba? Y estos casos están dando también en la segunda y en la liga mayor, en este momento la regional. Es increíble que cuando van a jugar equipos de este sector, a San Pedro Sula les pongan árbitros de San Pedro Sula. Estamos de acuerdo que son profesionales. Sí, pero no. Pero dejan una duda. Correcto. Dejan ahí dudas. Son localistas. Es que tienen corazón. Tienen su propio corazón. Pero bueno, ahí está la terna arbitral que nombró la comisión de arbitraje, que de paso la Liga Nacional se reunió también, por las quejas que vienen teniendo de todos los equipos. Sí, es que tiene razón. Mire, usted trabaja durante la semana, usted prepara a su equipo y no es posible que se lo venga a votar un árbitro. O sea, que le metan la mano tampoco. Así no, yo creo que deportivamente se vale que usted pierda, porque son tres resultados que se van a dar. Ganar, perder o empatar, pero que sea deportivamente en la cancha, jugando. No que incida ninguna otra persona para eso. Mira lo que tiene Olimpia de frente. Una derrota contra Potro, que pierde un invicto, que los jugadores y el cuerpo técnico no salieron a gusto de Olancho. Mañana se enfrentan a un maratón que está motivado, quiere consolidarse, porque maratón está, como quien dice, peñiscando por ahí una posible clasificación a la Copa Centroamericana con la cantidad de puntos que tiene. Y la verdad que viene a enfrentarse a Hugo Olimpia, que le digo, no sé cuál va a ser la reacción ahora, después de haber perdido el invicto, porque quiera ser eso, quiera ser o no, aunque el jugador me quiera decir que no, estaban así, inflados. Entonces quedó claro, porque cuando sos caballero, sos en las buenas y en las malas, perdés y ganás, y los jugadores quedaron bien claros ahí. Ahora, quiero decirle algo, no quedaron contentos. Ahondando un poco más en su comentario, Olimpia es Olimpia, no nos olvidemos de Olimpia. Sí, 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 pero por eso le digo. Como puede ser, para bien puede ser, para mal. ¿Por qué? Porque si perdió contra Lulancho, el olimpista o el jugador olimpista estaba pensando más en cuidar ese invicto. Hoy no, hoy ya saben que no lo tienen. Entonces, ¿qué puede pasar? La reacción del jugador olimpista es decir, no, pues ahora ya estoy tranquilo, ya perdí el invicto, ahora no, me despego de esa duda y juego. Ahora empiezo a jugar. No, 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 pero también hay un dato, puedes caer en un relajamiento. Esa es otra cosa también, sí, sí. Y entonces, como dijo un amigo ayer, dice, hoy los equipos, los que tienen que ponerse de frente y decirle al jugador, ya perdiste el invicto y hoy te voy a ganar. Hoy, exactamente. Hoy te voy a ganar. Hoy te voy a ganar yo también. Y uno de ellos es el maratón. Un maratón está obligado, Oval, a dar un golpe sobre la mesa. Maratón empató. ¿Para qué está hecho? Empató el primer partido con Olímpico. Con Olímpico, exacto. Y mira cómo la situación para el olimpico. Y el domingo se le viene el plástico. Y el domingo se le viene el contramar. O sea que se le puede venir una deba. Escuchemos a Pedro Troglio. Bueno, presentamos a Pedrito Troglio, que así habló.